Hola chicas y chicos, bienvenidos un viernes más a mi canal Pues eso, hoy tengo un super haul, el segundo vídeo de compritas para primavera, de decoración Tengo cosas de primar, tengo tres bolsas de primar Va a ser un poco grande el haul porque aquí tengo muchas cosas que enseñaros Tengo cosas de Create, tengo cosas de Aliexpress y de Shein, o sea las tiendas más favoritísimas mías Así que si no te quieres perder este super haul con cositas de decoración para esta primavera Quédate ahí donde estás y como se dice, de entero vídeo Pues bueno chicas y chicos, voy a empezar por primar, luego me voy a pasar a Create, luego me voy a pasar... Voy a ir como por tiendas para que no se mezcle mucho Y es que estuve hace cuatro días, cinco en primar y tienen unas cosas de decoración monísimas Yo grabé hace tiempo un vídeo pues por toda la tienda Pero en esta ocasión fui y piqué y compré cositas para decorar mi casa ahora en primavera Y para hacer DIY, la semana que viene tendréis ya los vídeos de las manualidades haciendo centros de mesa, etc. Y luego ya nos meteremos a decorar la cocina, el salón, la entradita, mi habitación... De primavera y de pasco voy a decorar casi toda la casa Así que voy a tener vídeo aquí para que os guste la decoración para dar y regalar Lo primero que me sale es este cojín tan monísimo de aquí Por aquí es rosa de tercio pero todo esto es de primar Y por aquí lleva esta florecita que me parece monísimo Cuesta 8€ Y es que lo vi allí puesto en la cama, tan bonito Tenían también unos como de cuadritos bichín rosas y blancos Pero este me encantó y lo quiero seguramente para poner aquí en el dormitorio Para darle un toque de primavera Luego también vi esta manta que ya no tenía ni la etiqueta ni tenía nada Pero con el código lo pudieron ver Y esta ¿cuánto costó? 12,13€ Me pareció muy bien de precio Es muy grande y lo que me gustó de esta manta es el filito Este filito así haciendo como volante Y la manta entera es como tejida Me parece preciosa Y esta va a ir creo seguramente aquí en la cama En los pies de la cama Con este En el cuarto va a ir en estos tonos Me gustó mucho, me pareció que estaba de precio genial Y también cogí esta primar lleno de etiquetas rojas De ropa solamente ya que lo tengo aquí os lo enseño Esta sudaderita de deporte Que negras tengo un montón Pero así por ejemplo en color rosa no Tiene para sacar el puñito Cuello alto Es de la marca de deporte que tienen ellos Workout Y es la talla M Y de 14€ estaba en 7€ Lo tenía ahí en rosita y en negro Pero yo quise cogerlo rosita porque negro Tengo un montonazo de parte de arriba Y os voy a enseñar otras cositas De decoración que me traje de allí Aquí cogí este carrón que estaba enamorado de él Creo que no hay más nada Para no, sí, sí Que no lo vaya a romper Este jarroncito en verde menta Mirad que tono más bonito No sé si con el aro de luz se aprecia bien Pero es un verde menta precioso Para ponerle una florecita Es como un jarroncito pero con Así con su asa Trae como cuadraditos Hace las líneas Me parece monísimo Tiene un precio de 9€ Ahí podéis verlo 9€ Y me parece precioso Creo que toda mi decoración de la casa Va a ir en tono verde menta Crema Y rosita Empolvado Así que esa va a ser el tono Bueno, conejitos Tonos pasteles Pero lo que más va a predominar Es el tono este verde menta Y el rosa empolvadito Me lo envolvieron todo con papel Porque son cosas delicaitas Mirad que monada Mirad que monada Ya empiezan a salir las monadas Bueno, este tiene un precio de 4€ Ahí enfoca Y es un conejito en dorado Para soltar aquí los anillitos Para soltar cualquier cosa Eso sobre todo Yo lo utilizo mucho Para... No sé si lo podéis apreciar Pero en mi mesita de noche Tengo uno que ha emplateado Con un elefante Con la trompita para arriba Y yo suelto los anillitos El reloj y todo Por la noche Lo dejo en esta bandejita No sé dónde la voy a poner exactamente Pero me pareció puro amor Y por 4€ Ya están empezando a traer las cosas De conejito y de pascua De primavera Me lo tuve que traer También vi este cuenquecito Que es doradito Así mirad que pequeño Así que gracioso Y cuesta 1€ con 50 Y lo quise Pues como para ponerlo Una cosa cerca de la otra Como el conejito es dorado Pues para Hacer como una combinación Una composición Y ponerle una cosita y otra Aquí le puedes meter Una vela de esas de pastilla Que huele muy bien O puedes poner también Para echar cositas O para lo que tú quieras Y me pareció buenísimo Y también cogí de primar Y con esto acabamos Con primar Este tazón En la zona de cocina Me costó 4€ No sé si enfoca Pero 4€ con 50 Y es en tono crema Mirad que precioso Es haciendo estas líneas Y este lo quiero No para tazón Sino que lo quiero Para hacer un DIY Le voy a poner aquí corcho Y voy a hacer un centro de mesa Con florecitas O sea Lo quiero como de tiesto De jarroncito Para hacer un centro de flores Un centro de mesa con flores Para la primavera Que esto lo estaréis viendo La semana que viene En el canal Que vamos a hacer ya Los DIY De decoraciones De primavera De pascua De conejitos Y todo Bien bajando bolsa Porque tengo la cama Llenísima Y os voy a enseñar Las dos cositas de Create En el vídeo de la semana pasada Que fuimos a Teddy Y fui con mi niña Pues no sé si lo pude Este y ver bien O no sé si lo he enseñado Por el canal de blog O por este Pero compré La Nada de lo que voy a enseñar En este vídeo Es colaboración Todo lo compro yo Con mi dinero Lo mismo que digo Una cosa Digo la otra Son marcas Que me mandan A mi cosa Pero que a mi me gustan Tantísimo Que yo las compro también Aunque no me manden Nada La olla de Create La cacerola De 24 cm Me la voy a pedir Me la voy a pedir también La de 20 cm Porque para las sopas Pequeñas Para la cena Me viene mejor Esa Y como son los dos tamaños Que hay Así tengo ya El juego completo Pues en rosita De cogí Esto por Aliexpress Lo he comprado Me ha tardado 3 días Yo no sé Yo no sé si Aliexpress Plaza O que O la marca propia La tienda de Create Tiene sede en España Que tarda poquísimo Y he cogido también La batidura esta Que esto me ha costado Como 13 o 14 euros Lo pillé a las dos cosas Que la web tenía Como descuento Oferta Y lo he querido coger La batidura Para hacer esmuti Como ahora me apunto al gimnasio Y pienso Como comer más sano Es mi propósito Pues por las mañanas Para echar la fresa El plátano Tal y cual Y hacerme mi esmuti Tengo una batidura Esa grande De vaso enorme Que pesa un montón Y que nada más Que luego de pensar Que tienes que lavar Toda esa batidora Y que tienes que hacer Una cantidad enorme Pues no la utilizo Y creo que esto Para tenerlo allí Al lado de la cafetera Me viene muy bien Para los desayunos Hacer el batido rapidito Para mi Ximena Si le apetece Para una merienda Y aparte Rosa monísimo Creo que al final Voy a acabar Con toda la colección De electrodomésticos Rosas De la marca Criate Me voy a comprar La sartén Me voy a comprar La cacerola más pequeña Porque es que tiene Me encanta Me chifla Y las que me conocéis Sabéis que soy La tonta del rosa A ver Nos metemos con Aliexpress Y digo para el final Sí Que tengo más cosas En Aliexpress Las dos cositas Que me han llegado Para hacer los DIY Y para las decoraciones De primavera Han sido Estas tres cositas Los huevecitos De pascua Esto ha costado Un euro setenta Y trae Doce piezas No pesa nada Es como corcho Y con su papelito Trae el acito Por si lo quieres colgar Como en un arbolito Yo ya veréis Los DIY Tan chulísimos Que vamos a hacer Y todo tono pasteles Que me encanta Otra cosa Que costó Un euro Y algo Este conejito De tela Es como de topitos Rosa Este la verdad Es que viene Un poco descosido Por aquí Porque le han querido Meter tanto relleno Que por ahí Pues se ha descosido Pero le voy a dar Una puntadita Y a este conejo Lo tenéis En mil Estampados de tela En rosa En gris En beige Pero yo lo he querido En este rosa Porque ya sabéis Que voy a hacer Como verde Menta Rosa Y colores pastel Pues también Para ponerlo En cualquier rincón O para hacer Cualquier DIY Y esto lo mismo Quiero hacer Esto me ha costado Un euro veinte Había infinidad De modelos De este cartelito Esto si me ha tardado Diez dígitas Llega Si Diez dígitas Todavía está ahí a tiempo Porque queda todavía Un mes y algo Para pascua Pero Yo ya Tengo que ir haciendo Los DIY Por si algo os gusta Que os dé tiempo A pedirlo A comprarlo A que os llegue Y todo Este cartelito De madera Mirad que mono Con las letras En esos tonos pasteles Preciosos Pone Happy Easter Y Voy a hacer una corona Para la entrada De la casa Todo con tonos pasteles Y Pues eso De primavera Súper bonito Es de maderita Y me gusta mucho Me gusta mucho Tanto si lo pusiese Y así solo Pero yo lo voy a hacer Como en una corona De pascua Así bonita Que lo vamos a estar haciendo La semana que viene Así que si no estás suscrito Dale Y a la campanita Para que Youtube te avise Cuando suba vídeos Y ya me meto De lleno Con las cosas De Shane O Shein Como lo queráis llamar Estas cositas Las he comprado yo Aunque todos los meses Colaboro con ellos Pero estas cosas Las he comprado yo Pero igualmente Tengo código de descuento De los dos canales Los voy a dejar Por pantalla Porque utilizando Tanto uno como el otro Da igual cual utilicéis O hacen el 15% de descuento En toda la web Y en Shein Pedí esta mantita En rosa Empolvado Que no sé si la otra Tejida de primar La voy a poner en el sofá Y esta la voy a poner A los pies de la cama Dependiendo La que quede mejor Pondré una u otra Pero la que no La pondré en otra estancia De la casa No os preocupéis Que tengo casa Para adornar muchas cosas Así que La pondré en un sitio O en el otro Funda de cojines Súper, súper, súper Recomendable En Shein Monería Esto ha costado 5 euros y algo Y mirad que bonito De Paco Mirad que tono Más precioso O sea El cojín es un amor Le he metido yo Un relleno Para que lo veáis Pero es lo que venden En la funda Es precioso Mirad el conejito Es como de tercio Pelo blanco Las flores van Todo bordadito Y esto como de tela De camisa Así La calidad espectacular Precioso Y he cogido este Es lo único que he sacado Los demás están todos Metidos en sus bolsas He cogido ese Para hacer Combinación Con este Que no puede ser Más mono Este es así Apaisajado Y mirad que bonito O sea Es como de tela De saco Y luego trae Los tres conejos En celeste En amarillito Y en rosita Y todo igual Forrado Con sus flores Lo acerco Ahí para que lo veáis Las flores son bordadas Esto es de otro tipo De tejido Otra tela Y creo que Estas van Van a ir Para el salón Y en una esquinita Y en la otra Va a quedar Súper mono Súper mono Luego le voy a meter Cojines Pues más De tejidos naturales O de colores pasteles Ya veré Porque me tengo Otro pedido Hecho en Shein Que todavía no me ha llegado Que ya lo veréis Próximamente Pero creo que La combinación De los tonos pasteles Va a quedar Preciosísimo Luego Estos estaban ya en oferta Mi cojín este año De navidad Lo cogí en Shein También Y esto ya lo estaban Quitando Que ponían Cinco últimas unidades Y yo no me pude resistir Tanto para navidad Como para el invierno Da igual Si lo dejas puesto Para invierno Porque es un tono Muy neutro En crema Todo de terciopelo Trae los cuatro pomponcitos Y trae esos copos de nieve Como bordado En tono dorado Crema Champán Me parece Espectacular Cogí dos Porque ya que Se estaban agotando Y digo yo no me quedo Sin ellos Porque me muero De amor con esto Para el año que viene Seguro seguro Ya os doy ahí La pista En navidad Estos cojines Van a estar puestos En mi sofá Seguro Y este me encantó muchísimo Yo en San Valentín No decoré Porque ni me apetecía Ni me daba tiempo Hemos estado todos malos Pues eso De salud No he estado muy bien Y no me dio la vida Pero vi este cojín Que lo tenía fichado Para San Valentín Aunque no decoré Y es este de aquí Que para futuros años Pues ya me he hecho Difundas de cojines Que es que salen Súper económicas Tenéis desde 1,70€ 3€ Los más caros Más caros 9€ Y de verdad Que es que Cambiando la funda Cambia la decoración De la casa Y yo que me dedico también Pues a hacer vídeo de decoración Me viene genial La fundita Es todo de tela Como de rafia De saco así gordita Y esto Todo hecho Concuerda a la palabra Love No me parece Que no caes En el típico Esto lo puedes poner Todo el año Porque no tiene nada que ver Con San Valentín Pero no cae en el típico Ahí corazones 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 Y me parece Súper bonito Así que el año que viene Me animaré Si estoy bien de salud Me animaré a hacer Decoración de San Valentín Para que también La disfrutéis Yo me apunto A cualquier fiesta A un bombardeo Ahí me apunto yo Y más cosas que os enseño Cristalitos para el móvil Para las cámaras Pedí también una cajita Esto es súper económico Un euro veinte Un euro Fundas para el móvil Cogí esta Que tiene Me lo he pedido Es personalizable Con la letra de tu nombre Y yo lo he pedido Es como de florecita Muy mona En rosita Y pedí La E de Elena Muy chula Muy chula Muy chula Y pedí varias Pedí varias Luego para el ordenador He cogido esta Como Es como una especie De alfombrilla Para el teclado Y esta Que la cogí así compañero En tono rosa Para el ratón También un euro y algo Y esta cuatro euros Porque es una alfombra Bastante grande Me gusta mucho Y os pondré un clip De como queda puesta En la zona del ordenador Más cositas Fundas de móviles Cogí varias Todas un euro y algo Esta en moradito Con el filo moradito Que me parece preciosa Mi iPhone Es el color lila Entonces le va a ir genial Y se va a ver El propio color del móvil Porque el móvil Es tan bonito Que no le quiero poner fundas Que lo tapen mucho Me gusta que se vea en moradito Y además el color de este año El lila este Es el color del año 2022 Así que no puede estar más En tendencia Y me cogí este también Que es transparente Normal La cuerda la tenía En varios colores Y yo la quise coger En tono rosa Porque también Con los móviles Y cuando me voy a grabaros Los tours de las tiendas En el centro comercial Pues lo llevo así colgado Y es nada más que cogerlo Grabar Y lo llevo No tengo que guardarlo del bolso Sacarlo Que lo llevo colgado Me parece muy útil Para mí Por lo menos Más cositas Esto es una pegatina Que no la voy a abrir Que pone laundry Súper bonito Súper chulo Y este también Ahí lo podéis ver La laundry Wash and dry O algo así Y lo quiero para Pues que deje paralizado La reforma De la lavandería Pero en cuanto la termine Pues estas cositas Van a ir puertas Ahí lo pedí para eso Para la lavandería Este top Lo cogí Porque yo cuando hago pedidos Suelo pedir cosas así Porque me hacen falta O pequeñita Pero es que esto estaba Creo a un euro y pico Dos euros Estaba súper rebajada Pedí la talla M Y lo veo anchito Pero para el verano Creo que va a estar Súper bonita Porque es una lencera Normal Con encaje Pero lo que más me gustó Fue la espalda O sea la espalda Ahí no se ve Pero la espalda Es súper grande Súper grande Te llega a mitad de la espalda Esto es para no llevar sujetador O para llevar un sujetador Invisible Pero si la parte de adelante Es en V La de atrás es en V Pero hasta casi la cintura Es preciosa la espalda que tiene Este top Y luego lleva los tirantes regulables Y por dos euros Que creo que me costó Porque estaba súper rebajado Lo cogí Lo cogí en negro Que es un básico Con un vaquerito Con un pantaloncillo De cualquier color Para el verano Va muy bien Pero fresquita Y tiene el toque de la espalda Que me gustó mucho Más cosas Más Ah, qué bonito esto Que no lo había visto Ay, 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 ay Qué bonito Vale Cogí este cinturón Que también costó un euro y pico Los complementos en Shin Son súper económicos Y quedan genial Porque es que quedan genial Me cogí este ya Pues de tejidos naturales Para el verano Que me gustó mucho Es elástico Que esto yo lo utilizo mucho Para camisetas O para vestiditos Ajustármelo a la cintura Mirad la hebilla Qué bonita es Y esto pues tú Donde te apetece Donde quieres Donde te está bien Pues le metes el El ganchito A ver Ahí por ejemplo Te lo ajustas Y mirad qué monada Y te ha Me lo he dejado flojo Pero te ajustas bien Los vestiditos O lo que tú quieras Ajustarte Una blusa Una camisa Un monito Que yo soy muy de mono En verano Y esto en tono Así como Se usa mucho Los tejidos naturales En verano Tengo diademas Tengo pendientes Con tejidos naturales Tengo un montón de cosas Ahora os enseño Dos pendientes Que pueden ser puro amor Uno son estos Los voy a sacar de la bolsa Para que los veáis Mirad qué cosa Más bonita O sea Es que no me pueden parecer Más bonitos Que esto hasta para arreglar Los pendientes Un euro y algo Para arreglar Para un vestido Para una ocasión De algo Lleva como una piedrita No sé si enfoca Pero lleva como una especie De piedrita Y es en dorado Y esto pues tú te lo pones Y quedan súper finos Y súper bonitos Con un vestidito en verano Con complementos en doraditos A mí en verano Los complementos Tanto dorados Como plateados Creo que combina Con todos los vestidos Para sandalias Para todos Y estos pendientes Me gustaron muchísimo Muchísimo Para ahora Para el buen tiempo Son cantosos Salen de mi zona De confort Pero es que Cuando los vi Pude morir de amor Había de muchos animales Pero es que estos Me encantaron Mirad qué preciosidad De flamingos Por aquí verde Por aquí rosita Con todo de pedrería No pueden ser más bonitos Las patitas O sea es que Puedo morir de amor Con esto Puede ser más bonito Son espectaculares Con tus labios Bien rosas Bien morenas Esto está chulísimo Esto está chulísimo Es arriesgado Pero con un vestidito De verano Esto está O con una camiseta Así en fucsia O en tono fuerte No me puede gustar Más había de loros De papagayos Seguro que me voy a pedir Más seguro 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 Que me los ponga después Si o no Pues a lo mejor Para grabar Para lo que sea Pero que sí Que me encanta Y me pedí también Caizona de deporte Me pedí esta banda Que también salía a 3 euros Súper bien de precio Y los colores No me podían gustar más Es esta de aquí Mirad que colores Más bonitos Tenía en varios estampados Por dentro viene así Reforzado con la goma Y es para ponerlo en las piernas Y hacer los ejercicios Pues cuando entrenen Cuando vaya a entrenar en casa Que no me dé la vida Para ir al gimnasio Pues seguir entrenando Y hacer más fuerza Con... Me quiero comprar más cositas Pero para hacer más fuerza Con esto Así que nada chicas Con esto y un bizcocho Hemos acabado el haul de hoy Feliz viernes a todas Por aquí por Andalucía Está feliz Lluvioso Y ha nevado en mi ciudad Está todas montañas blancas Así que esto de primavera Pero es que hemos venido De estar en manga corta Hace dos días Con 25 grados Ahora un nevazo Que están todas las montañas blancas Así que nada Feliz viernes Y lluvioso Viernes Y gris Que me he puesto a grabar El día que más oscuro está Pero bueno Que gracias por estar ahí un día más Que si no te has suscrito Te invito a colgar A aquel botoncito Que pone por abajo Suscribirse Activa la campanita Para que Youtube te avise Cada vez que suba nuevos vídeos Que aunque subo jueves Y domingo fijo Pero ahora con los días guays Y esto Creo que voy a subir más videitos Así que si le das a la campanita Pues te avise No te los pierdes Y que nos vemos muy pronto Este domingo En otro próximo vídeo Un besazo Y... ¡Chao! ¡Chao!